Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy tenemos otro haul de materialescolar.es Bueno, que bueno, básicamente se acerca ya al nuevo semestre Y necesitaba unas cositas básicas Necesitaba reponer algunas cosas Y bueno, algunas cositas que me he comprado para probar Como ya sabéis, materialescolar.es es una web que me encanta Porque tiene absolutamente de todo O sea, cualquier cosa de papelería, material de oficina que necesites Ahí está Y encima casi siempre tienen precios súper baratos Y que cualquier cosa que necesites la acabas encontrando Yo recomiendo que sigáis sus redes sociales Tanto Instagram, Facebook y demás Porque aparte de hacer un montón de sorteos Donde podéis ganar cositas muy chachis Como rotuladores y cosas así para lettering, bullet journal y demás También hacen muchas ofertas Así que os recomiendo que os paséis por sus redes Pues para cotillar y estar al día de sus novedades Además me han dado un descuento para vosotros Por si queréis compraros alguna de estas cosas Os dejaré abajo en la cajita de información todos los links Toda la información Pero bueno, el código es este que os pongo por aquí Que es hack-5 Y con él tenéis un descuento en la web Y bueno, aparte de esto ya os digo Tendréis todos los productos abajo, links y demás Toda la información en la cajita Así que vamos a ver todas las cositas que he cogido Cositas básicas de material de oficina Que necesitaba eran clips y pinzas Soy muy fan de los clips y de las pinzas Para hacer mis paquetitos de paquetes O para juntar apuntes O notas que tengo sueltas Entonces me pedí estos clips Que son de estos así de rayitas de colores Que me parecían muy monos Y luego también me pedí estas dos cajas De pinzas chiquitinas Pues para eso Para hacer los bloques de apuntes Y demás que me van genial Lo siguiente que me pedí Fueron estas dos reglas Porque tenía una encima del escritorio Que era rígida de plástico De las típicas Y se me cayó al suelo y murió Por eso me he escogido esta Que es flexible Es de la marca Muppet Y tiene 20 centímetros Y me va a venir perfecta Para tener siempre por aquí encima Pues para todo lo del bullet journal Para los apuntes y demás Y luego para las cositas más de dibujo Cuando tenga que hacer pues planos Y cosas de estas que hacemos a veces en la uni Me he cogido esta Que es una regla rígida y metálica Que creo que me va a venir perfecta para esto Otra cosa que utilizo para estudiar Y que me hacían falta Eran flashcards Y me he pedido estas Que son bastante grandotas Para poder tener aquí Como una especie de mini resúmenes De las cosas que tengan que estudiar Y aparte estas tarjetas También las estoy utilizando Para organizar cosas de la novela Ya más adelante os lo enseñaré Pero la verdad es que me van genial Y siempre acabo pidiéndome varias Así que me he pedido este tochón De tarjetas enormes Para poder organizar apuntes Y cositas de la novela Entonces Para tener ordenadas Todas estas tarjetas Me pedí estas carpetitas Que son carpetitas individuales De plástico Que así puedo organizarlas Pues ya os digo Pues diferentes colores Pues por asignatura O las cositas de la novela Pues por capítulos Etcétera De esta manera Poder tenerlo todo ordenado Y no perder nada Y no podían faltar Los rotuladores O los bolis En un haul de materiales Con las de gris Porque sabéis que me encantan Tengo un montón Y acabo usándolos todos Bueno básicamente me he pedido estos Voy a hablar primero de estos Estos son los típicos De la marca Edding Tengo varios colores también Y me van súper bien Pues para organizarme los apuntes Para cosas de la novela y tal Y es que de hecho Estos dos Que es el lila Es un color que estoy utilizando mucho Para la novela Y que me gusta mucho No sé por qué La asocio con el color lila Entonces me he pedido dos de estos Para organizar todo el tema de estos Pues los guiones, etc Y luego dos grises Para el bullet journal Porque es un color Que siempre acabo utilizando Porque es como muy neutro Y que combina con todos Y lo acabo utilizando un montón Pues para cajas Divisores y tal Así que me he pedido dos Pues para poderlo utilizar Los otros boli rotuladores Que me he pedido Son estos Que son de punta fina De la marca Estavilo Donde te viene un pack Que son cuatro colores Un azul, un rosa, un lila Y un negro Que esos también básicamente Me los he comprado Para utilizarlos con el bullet journal Y os contaré que tal me van Lo último que tengo que enseñaros Es un caprichito que me he dado Porque sabéis que últimamente estoy Que no paro con las acuarelas Que me están dando por pintar y tal Entonces necesitaba papel Y me pedí este vlog De Dina 5 De la marca Canson Donde tiene 50 hojas Pues que ya son con el tamaño Más o menos pequeñito Que suelo utilizar Pues para hacer los retratos Las pequeñas portadas Del bullet journal y demás Me va a venir súper bien Porque ya os digo Tiene un montón de hojas Aparte de esto También me he pedido unos pinceles Para probar Porque tenían diferentes tamaños Y me cogí el 0 Que es el más chiquitito Pues para todo lo que son detalles Etcétera Son de la marca Leader Paper Como podéis ver Son muy 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 chiquititos Y es eso Pues para las líneas más finitas Los detalles Aún no he probado los pinceles de esta marca Ya os diré que tal En algún vídeo No sé Decidme también en los comentarios Si os gustaría ver un vídeo sobre No sé Quizás todo el material Que tengo aquí en el carrito O lo que uso de acuarelas Para todos los que me pedís Que haga tutoriales En serio Que yo no tengo ni idea Que lo único que hago Es juguetear con los colores No tengo ni idea de pintar O sea Clases de pintura Yo no os puedo hacer Porque no sé Yo voy viendo tutoriales Y voy haciendo cosas Pues para ir aprendiendo Poco a poco así Rollo a mi bola Pero bueno Que si queréis algún vídeo De este tema Dejándolo abajo Y os lo prepararé Y lo último que os tengo que enseñar Ya es el capricho capricho Porque es que Aparte del bloc este De las hojas pues de acuarela Y tal que sí que necesitaba Y los pinceles Que también Me he pedido Un pack de acuarelas Y tenía mucha curiosidad Por probar Estos que son acuarelas Que vienen en tubo Que no son las típicas Que vienen en las paletas metálicas Que son en seco Y tal Sino que estas me parece Que son medio líquidas Y ya vienen Pues que tú las puedes diluir Y tal Es de la marca Rips No he probado nada De esta marca Así que también os contaré Si queréis Que tal me ha parecido Y vienen 12 colores Voy a abrirlas Viene con 12 tonos diferentes Que ya os digo Que son perfectos Pues para crear Diferentes tonos Nuevos colores Decidme si queréis Abajo un vídeo Sobre esto O de las diferentes acuarelas Que tengo Y ya os lo prepararé Para enseñarlo Pero tengo muchas muchas ganas De empezar a jugar con esto Porque tiene muy buena pinta Y eso sería todo lo que me he pedido Pues para este haul Como podéis ver Había pues que si clips Que si organización Las fichas Que me encantan Y bueno Las acuarelas Que tengo muchas ganas de probar Un poco de todo Pues para empezar el semestre Bien inspirados Organizados Y a tope Por cierto Decidme abajo en los comentarios Que vídeos queréis ver Ahora cuando vuelva a empezar a estudiar No sé Si queréis alguna rutina de estudio O alguna cosa así Decidmelo abajo Y nada más Os recuerdo también Que tenéis abajo La cajita de descripción Toda la información de los productos La web El descuento Que os vuelvo a poner por aquí Que es hack-5 Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis recomendaciones de vídeos Tanto si queréis ver cositas así De arte Como de la uni Que queréis ver a partir de ahora Porque voy a empezar a organizar nuevos vídeos Y nada más Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!